Saludos, bienvenidos una vez más amigos míos a esta que es su gran Humana MX. Bien, como lo comentaba el día de ayer, este día quiero hacerles este video programa de acuerdo a lo que se dio en esto que es la privatización de varias cuencas de agua. En el país y que su uso va a ser principalmente para las industrias extractivas en el que supuestamente se quiere modernizar el servicio, pero vemos que todas estas cuencas hidrológicas que son 756 de estas 300 cuencas fueron ahora sí que modificados el estatus de vera que tenían en ellas. ¿Para qué? ¿Y en dónde están localizadas? Pues están localizadas en donde están las industrias extractivas, las minería y algo nuevo que es la perforación del fracking. Es decir, todo esto para sacar el gas lutita, el shale gas, como muchos le dicen. Y en este sentido prepárense porque lo que se le viene a la gente, a las comunidades en los lugares en donde se les va a privar del agua, su pretexto de que es para la conservación natural, para la utilización del uso urbano supuestamente, pero también todas estas concesiones van a ser para uso privado, su pretexto de esto. Pero que no están tomando en cuenta a las comunidades rurales, a los pueblos autóctonos. Entonces varios de los ríos que desembocaban en sus lugares de donde vivían o donde viven actualmente, pero con esto yo creo que van a tener que mudarse. Y también los campesinos donde haya áreas de cultivo, pues van a quedar totalmente desérticos esos lugares. No van a poder tener acceso a esta agua que ahora se va a privatizar. Pero vamos a ver de qué trata todo esto y qué es lo que dicen los ambientalistas. También por ahí vi que algo que dije no es posible. Es que mucho de la distribución va a ser hecha por parte de la compañía Odebrecht. Ya saben, esta compañía que pagó la candidatura del presidente Enrique Peña Nieto en su momento y por la cual están envueltos en una corrupción, una ola de corrupción en todo este gobierno federal como lo que es Emilio Lozoya y que está absuelto. Aquí no ha pasado nada. Mientras que en otros países han caído grandes estatistas o grandes personalidades del gobierno, pues aquí no pasa nada. Aquí, miren, se cierra el caso, no sucedió nada y vemos que otra vez esta compañía que está envuelta en el escándalo internacional va a utilizar ahora lo que es la joya de la corona de esta serie de reformas estructurales que han marcado este sexenio. En la cual se dice que es por el bien de la gente, por el bien de la economía y por una sustentabilidad en todos los sentidos, tanto económico, social y financiero, lo que sea, ¿no? Pero vemos que no es cierto. Que esas reformas estructurales, por ejemplo, lo que es la reforma educativa, ¿a quién ha servido? Ha sido una reforma laboral. No ha sido una reforma educativa en la que veamos que los niños en verdad estén teniendo una educación de principios, una educación donde piensen críticamente y donde no nada más estén ahí gastándose cuanto tienen de ingresos, pero nada más en promover la reforma educativa. No le están metiendo a las escuelas, no le están metiendo a unos mejores planes educativos, se les está gastando más en evaluar a los profesores que en capacitarlos. En el otro sentido, la reforma que es de la reforma energética, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que los que antes estaban en el gobierno federal, estaban en Pemex, estaban en CFE, hoy en día son ya concesionarios para meterse al negocio energético, porque tienen el know-how, tienen el conocimiento ahí que fue gracias al dinero que se les pagaba y a tener acceso a esa información. Eso no se vale. Y ellos son los nuevos jeques, van a ser los nuevos jeques de todo esto, así como en su momento cuando le entregaron a Slim teléfonos de México, pues vamos a ver en un futuro a todas estas compañías como lo que es Grupo Val, que es Petroval, se dan cuenta como lo mismo que ocurrió en su momento cuando se hicieron las recetas del FMI en los 80's aquí para la privatización generalizada de todas las empresas estatales, vimos que se beneficiaron solo los grandes amigos, vimos que se hicieron grandes monstruos monopolistas de empresas en la nación y que hoy en día son los grandes ricos. Bueno, por ahí va. Y ahora vamos a ver lo que viene con el agua, porque si a este tema tú no le pones atención, entonces estamos perdiendo ahora sí que algo de lo máximo que tenemos y de lo que depende toda la gente del país. Porque el momento de que se use para el fracking, vamos a perder gran parte de la biodiversidad, gran parte de la recuperación del agua, porque los mantos friáticos se van a contaminar y de esta manera ya no se va a poder reutilizar. Entonces estamos aquí ante la antesala de un problema de proporciones gigantescas. Vemos que todo lo que fue la ley Korenfeld, recuerdan de esta persona, esta persona que es un agente de un país al que no se le puede criticar porque ya saben lo que sucede, ¿no? Pero tiene nacionalidad mexicana, el Korenfeld, pero él trabajaba para la empresa Mecorot. Saben por dónde voy y esto sí no lo puedo decir ampliamente porque obviamente sería censurado por criticar a aquellos a los que no debes de criticar. Es una... Esto que se está haciendo y que hizo el presidente Peña Nieto el día 5 de este mes, o 7 de junio me parece, es algo terrible, algo terrible, porque es una nueva ley Korenfeld, pero mejorada y en el momento en el que es preciso, porque todos estamos distraídos que entre los debates presidenciales, que el mundial y la gente, miren, realmente, o sea, sí, yo entiendo, no debes de decirle a alguien que sea o no sea feliz con lo que quiera, ¿no? Pero sí tienen que estar presentes con esto que está sucediendo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué es lo que dice esta nueva cosa que dicen los ambientalistas. Ellos dicen que los decretos de reserva representan un intento de extender la lógica del sistema de concesiones impuesto a México a través de la Ley de Aguas Nacionales del 92, como precondición para entrar en esto que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por encima y en desconocimiento de la multitud de formas de tenencia del agua y pertenencia del agua territorio existentes en el país, porque ni siquiera los Estados Unidos cuentan con un sistema único de concesiones. Aquí se basan en la Ley de Aguas Nacionales, la cual, según la reforma al cuarto artículo constitucional, tendría que haber sido reemplazada en 2013 con una ley centrada en el derecho humano al agua, la cual sentaría las bases, ahora sí, para la participación de la ciudadanía junto con los tres niveles de gobierno para la consecución del acceso y uso equitativo y sustentable del agua. Aquí lo que están haciendo de levantar las veras justificadas hace décadas sin lograr un sistema racional y coordinado de uso del agua. Los decretos no mencionan el derecho del agua humano. Entonces, aquí, como paréntesis, vemos que si no estás incluyendo el derecho humano al agua, entonces, ¿a qué estamos jugando? Porque estas palabras de que se va a supuestamente priorizar el uso urbano, vemos que no es para el uso de la gente, sino el uso privado y modernización del agua, ¿ok? De la distribución. Ahora, lo cual, a partir de la reforma del artículo 4º constitucional, tiene que estar en el centro de cualquier política hídrica. La reorganización de las asignaciones concesiones de agua hacia las zonas urbanas a costa de los derechos de núcleos agrarios, en la forma de concesiones que ahora serán extinguidas, están poniendo en riesgo el derecho humano al agua de las comunidades rurales, en los que les mencionaba. Ahora esta gente va a tener que emigrar de estas zonas precisamente porque se va a acabar su forma de vida. Aquí conceden durante los próximos 50 años enormes volúmenes de agua para uso público y urbano, entre comillas, siendo un uso que permite cualquier uso industrial, servicios y hasta producción de energía, minería o fracking, siempre que sea a través de un organismo operador estatal o municipal. Entonces en ese sentido, estas personas, estos organismos, los que estén al frente de estos organismos operadores del agua, pues van a ser los nuevos jeques ahí, ¿no? Se van a pelear por tener eso. Porque ahora ahí va a tener la tercia de cómo hacer pues que la asociación público-privada se esté robando el agua. Ahora, las asignaciones de grandes volúmenes a las comisiones estatales de agua ha sido la base para el reciente fenómeno de trasvase propuestos o realizados como el Kutzamala, el Acueducto Independencia, Monterrey 6, Zapotillo, Acueduco Centenario. La reserva de agua de Grijalva o Sumacinta prevé más de 100 millones de metros cúbicos al año para Tuxtla Gutiérrez, adicionales a los que ya maneja, un volumen suficiente para proveer a más de 2.3 millones de habitantes adicionales o para un gran desarrollo industrial. La reserva de agua para uso público urbano de las cuencas de los ríos Atocpan y de la Antigua contemplan la asignación de estos volúmenes al gobierno de Veracruz con una vigencia de 50 años y así garantizando la seguridad jurídica requerida por las empresas Odebrecht y Aguas de Barcelona, concesionarias del sistema de agua del puerto de Veracruz. Dense cuenta cómo estas empresas se están lucrando, están usando lo que debería de ser como derecho humano ahora para sus propios desarrollos, tanto urbanos, turísticos, extractivos, pero vean cómo ellos se están llevando el agua. ¿Ustedes confían en Odebrecht? Yo no lo confío en ellos. Ahora, permiten el otorgamiento de volúmenes a cualquier entidad elegible a ser titular de una asignación. Esto incluye a cualquier entidad pública o paraestatal, incluyendo a CFE y a Pemex. Los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación, según sus propias formas de gobierno, sobre las aguas en sus territorios. En este sentido, imagínense, aquí tenemos algo que hay pueblos indígenas que tienen el derecho a autodeterminar la forma de gobierno que estos tengan, pero en el momento en el que les dicen, ¿sabes qué? Tú haz lo que quieras, pero el agua no la tocas. Si cavan un pozo para extraer agua, van a ser criminalizados. ¿Pero saben qué es lo peor de todo esto? Que el gobierno va a utilizar la ley de seguridad nacional, es decir, al ejército, para exterminar todo este tipo de situaciones en las que supuestamente corra peligro el futuro del país. ¿Se dan cuenta por qué el gobierno, junto con la iniciativa privada, son la mafia del poder en verdad? Suena a ti, ya sé, ya sé qué me van a decir. No, pero en ese sentido, o sea, no digo que los empresarios sean malos, que la gente con dinero sea mala, sino hay unos pocos que tienen el poder y que están, ahora sí que, pagándole a parte de ese sistema corrupto para seguir lo que quieren. Hacen leyes como una ley de seguridad nacional preveyendo que toda esta gente, los pueblos indígenas, no van a querer, obviamente, que esto suceda. Imagínate que tú, cerca de donde vivas, ¿no? Que tienes un libre acceso al agua, que las empresas que haya por ahí, pequeñitas, pequeña y mediana empresa, pues estén bien, gracias a que tienen agua en su municipio. Pero, ¿qué pasa en el momento en el que toda esa agua les cierre en el grifo y que sea utilizada para la minería, cerca de ahí, o para la extracción de Shell Gas? ¿Qué harías? Y que se empiece a contaminar todo tu núcleo central. Que el agua que utilices, ahora salga contaminada. ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías? Y esto es lo que está por pasar. Ahora, en casi todo el país, las fuentes históricas de agua de los pueblos indígenas han sido registradas en nombre de los municipios o de las comisiones estatales. Esto lo pueden checar en conagua.gov.mx y ahí, nada más poniendo el nombre del estado y un poco después del municipio, en donde se ubican las fuentes a investigar. Ahí pueden checar esto. Y la información también está disponible en cartocrítica.org.mx. Ahí está el mapa de aguas nacionales. Pero todo el poder sobre las reservas estará en manos de Conagua. Los decretos extinguen los derechos del agua de los núcleos agrarios que no lograron renovarlos a tiempo. Porque todos estos decretos contienen este lenguaje. Las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto serán reconocidas siempre que el título esté vigente y no se haya incurrido en causas de suspensión, renovación o extinción. Y aquí se dan por terminadas las concesiones caducas de los ejidos y comunidades que fueron obligados a registrar sus dotaciones por decreto presidencial de agua en la forma de concesiones. Las cuales se han ido caducando dado que no se imaginaban que tendrían que renovarse. Hay 50.000 concesiones caducas en el país principalmente en los núcleos agrarios. En varios de los decretos el agua para la conservación ecológica a uso ambiental se concesiona. Una figura solo accesible por particulares entidades públicas reciben asignaciones entre comillas y en vez de ser reservado en manos públicas. ¿Por qué manejar los volúmenes que requieren los ecosistemas a través de figuras excluyentes? ¿Cuáles particulares serán calificados para manejar un bien común en nombre de todos? En algunos de estos decretos por ejemplo cuencas del Coatzacoalcos se pretenden expresar caudal ecológico en millones de metros cúbicos al año cuando es sabido que el caudal ecológico más bien es un régimen de flujo. Lo más preocupante son las afectaciones a derechos ejidales, comunales y de pueblos indígenas porque al levantar las vedas y extinguir concesiones caducas el presidente Enrique Peña Nieto está liberando enormes polúmenes para poder concesionar. Como dice en uno de los decretos al quien primero presente su solicitud sabiendo que ellos serán las empresas energéticas y mineras. Es eso, ¿no? De primero en tiempo primero en derecho, ¿no? En este sentido pero imagínense gente que tiene que ir desde su estado hasta posiblemente aquí en el DF, ¿no? Que está la Conagua. O sea, dense cuenta gente que ni siquiera está enterada de lo que está pasando posiblemente estén viendo un partido y no saben de él lo que está pasando, ¿no? Y al final les van a decir no, no, ¿sabes qué? Pues que ya no tienes esta concesión te la cancelaron ya pasó un año te la vamos a quitar y el agua ahora vas a tener que pagarla como oro. Veanle el peligro en el que están. Ahora, por ello el cuestionamiento desde núcleos agrarios y pueblos originarios y desde ambientalistas que no sienten que la privatización o concesiones para uso ambiental entre comillas es la solución a la crisis del medio ambiente podría servir para cuestionar el sistema de concesiones en su totalidad para así sentar las bases para un nuevo sistema de derechos asignaciones y concesiones a corto plazo fuertemente condicionados manejados por los consejos de aguas y cuencas democratizados. Las organizaciones campesinas ya han acordado votar el primero de julio y empezar a movilizarse a nivel nacional a partir del día siguiente. Se va a poner fuerte esto porque la gente está totalmente harta harta de que se burlen de ellos de que estas leyes leoninas draconianas pues estén poniéndolos a ellos en jaque vemos que todo esto se está disparando y hay algo importante porque aquí en la firma de estos decretos en estos acuerdos en el que el 40% de las cuencas es decir 300 de las 756 cuencas del país y esto en 20 estados del país aquí ¿saben quién estuvo presente? El Fondo Mundial para la Naturaleza el WWF ¿saben quién lo controla verdad? entonces en ese sentido para los que no sepan pues la la sociedad Rockefeller la familia Rockefeller y ellos supuestamente este pues gente que tiene muchas inversiones en las tecnologías energéticas todo esto de Shell Gas ahí están sus empresas con sus prestanombres y esta WWF pues ahí ellos les pagan pues para hacerse como que somos los buenos nosotros luchamos por la biodiversidad y esta asociación civil organismo internacional informó que participó con la Comisión Nacional del Agua en la definición del recurso que requiere la flora y la fauna en una cuenca para su conservación así como el que se necesitará ante el crecimiento de la población por los siguientes 50 años porque ellos son los buenos ellos han dicho esto dicen que respetando sus usos para actividades productivas actuales y aquellas que se habrán de desarrollar en un futuro aquí hay un autor que analizó todo esto Pedro Moctezuma él ejemplificó que en las cuencas de los ríos Actopan y la Antigua el decreto correspondiente plantea el uso doméstico y público urbano así como la modernización de los servicios del líquido y en este sentido él vuelve a señalar lo que les decía Odebrecht y aguas de Barcelona entonces señores yo si les pido pues que estén pendientes a esto que exijan a sus representantes locales que defiendan el agua porque si no esto ahorita nada más pasó por decreto presidencial entonces esto tiene que pasar por el poder legislativo por la Cámara de Diputados por la Cámara de Senadores a través de los jueces también porque no se puede permitir esto porque como lo hizo desde el principio este presidente de Pacotilla que hizo un decreto de formar supuestamente una alianza con todos un pacto por México pero vean lo que hicieron con las reformas vean lo que están haciendo ahorita como ya se van no les importa pero están cumpliendo sus compromisos con aquellos que los pusieron la empresa Odebrecht vense cuenta como el que paga para llegar está ahí para arrugar ¿tú qué piensas? ¿tú qué piensas? porque me interesa mucho alguien que aquí que haya estudiado derecho que esté en... no sé y no digan esto porque se pueden meter en problemas pero si alguien sabe cómo se maneja todo esto del uso del agua que esté dentro del gobierno simplemente aquí como que lance un pequeño comentario ¿no? bueno por este medio se puede hacer o sabes que Pablo mira esto es lo que sucede en verdad y así es como se están robando el agua sería interesante a ver quién está dentro de la Conagua y que pudiese dar un poquito un poquito chivatazo pequeño pero que pueda ayudar a entender mejor esta situación sin más por el momento ya termino aquí el video programa recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos muchísimas gracias a todos los que han apoyado este canal si te gustó el video programa danos un pulgar arriba compártenos en tus redes sociales porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo como canal y también si aún no lo has hecho suscríbete y dale click a la campanita para que de esta manera te lleguen las notificaciones cada vez que subimos algún video programa o cada vez que hagamos algún en vivo algunos dijeron Pablo como no me enteré del en vivo que hiciste ayer bueno de esta manera te puedes enterar muchas gracias a todos mis patrón a mis mecenas a Gabriel López a Arturo Iván Guitrón Hobart a Juan Reséndiz a Luis Rivas a Giovanni Emanuel Escobar Trinidad a Sergio Cambas muchísimas gracias Mr. Mario Sergio por ser mi nuevo mecenas muchas gracias amigo Miguel Ángel Rubalcaba Escuquia y a Abigail Bello muchísimas gracias Abby por tu aportación muchas gracias amiga y bueno los dejo hasta el próximo video programa me descanso un saludo un saludo un saludo un saludo